Estoy aquí para ser el mejor Como Naruto Indonaré las tentaciones Que me dan de lado oscuro Esto no se hace en un minuto Es como encender el sol Tendré el anillo de gasol Saldré por la puerta grande del tuto Buscaré la verdad Estudiaré, conoceré los puntos Hay por ahí todo el mundo Esperando que no lo haga Pero esto es personal Ejército de un solo hombre Escalaré esta cumbre Por mis jornadas Familia como triadas Conocimiento a toneladas Calculadora humana Engañarme chungo El que conoce su historia Lo repite errores Relleno los renglones Con lo que me enseño el mundo Es bufo sobre el triunfo De lo superficial De la ignorancia De ser mi masa Es como un burro Antes globo que cordero Aunque muchos no lo entiendan Tengo el poder del conocimiento Y no me la cuelan En mi mochila El potencial las ganas Mi mente viaja Dejando un estela en llamas Egipto, Aristóteles Triángulos y Sáuceles Escavo que las cárceles De no saber nada Nací preparado Para esta guerra Me mantengo a tope Contra lo que venga Dimele lo que pasa Este día hasta donde llegas He visto demasiadas Fajas en las cunetas No podrán parar Mi generación Vamos a por todas Imposible frenar Abrígate, prepárate El campo de batallas duro Harás historia como la caída del muro Como el bloqueo a Cuba Salré de este zulo Generación abocada Acabar con el hambre en el mundo Seré una médico Un ingeniero Una conductora Un fontanero Una futbolista Un tendero Pero me sobra la cultura No vivo en un agujero Como el mito de Platón La caverna no engaña Sombras que se alzan Alimentando patrañas Esquivo falsos ídolos Aquí nadie regala nada Sonido sabiendo que Esto no se paga Seremos las voces Que manejen el mundo En nuestras manos Está construir un buen futuro Pero lucho Por todo lo que tendré Y por trapas que me pongan No me detendré Nací preparado para esta guerra Me mantengo a tope Contra lo que venga Dime de lo que pasa Te diré hasta donde llegas He visto demasiadas bajas En las cunetas No puedo amparar Dije la nación Vamos a por todas Imposible frenar Nací preparado para esta guerra Me mantengo a tope Contra lo que venga Dime de lo que pasa Te diré hasta donde llegas He visto demasiadas bajas En las cunetas No podrá amparar Dije la nación Vamos a por todas Imposible frenar oderm fijaos glorífico 所以玩es готовos Siento No podrá amparar Ah reúnic No podrá amparar Y긴 una correa Lo que pasa dragon n disappoint是